Innovación, reciclaje y sostenibilidad son términos que caracterizan al proyecto Vida Boom, ubicado en el capitalino municipio del Cotorro y que se dedica a las producciones acuapónicas, un concepto que combina la acuicultura con la hidroponía o cultivo de plantas en agua. Hasta sus instalaciones llegó este viernes el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. El mandatario pudo conocer las características y perspectivas de desarrollo de este esfuerzo de un reducido grupo de trabajadores de la Cooperativa de Créditos y Servicios Camilo Cienfuegos, quienes readecuaron la antigua planta de tratamiento de aguas residuales industriales de la cervecería Guido Pérez para la producción de especies acuícolas como la claria y la tilapia. Las aguas residuales del proceso metabólico de los peces servirán como fuente nutricional para el cultivo de hortalizas en varias casas de cultivo tapado. Con esta técnica se ahorra agua, energía y se reduce o eliminan los residuos del sistema al ambiente. Aquí todo se aprovecha. Además, se consideran producciones más sanas, vigorosas y de mejor sabor, tanto de vegetales como de los peces. Resumiendo la compañía con una actividad productiva 100% natural, orgánica y económica. Iniciaron el trabajo el pasado año con 219.000 alevines y en la actualidad cuentan con más de 24.000 unidades en la categoría de preceba y otras 23.000 en la de ceba. El objetivo es alcanzar las 60 toneladas de pescado. ¿Ustedes todavía no han tenido la primera cosa de hecho? No. ¿Y ahora sacas esa y vuelves a poner a la de ceba? Ya tenemos ya en preceba. ¿En otro momento vas a sacar el escalonado de un estanque? Sí. ¿Y tienes en el otro? Sí, sí. ¿Así lo que tengas en todas las espacias? Tenemos 33 cultivos en el rato. Vida Boom tiene previsto vender sus producciones tanto de pescado como de hortalizas en el cotorro, a la vez que aspira a comercializarlas en la zona especial de desarrollo Mariel. En el propio municipio, el presidente cubano visitó también la planta de abonos orgánicos perteneciente al Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura, ELMA, un proyecto que hace realidad el encadenamiento productivo entre ese organismo y los ministerios de Industria y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La entidad produce suelos mejorados y diferentes productos orgánicos como el humus de lombriz sólido y líquido para su comercialización en centros especializados y consultorios agropecuarios. Otras 15 plantas similares se construyen en todo el país, una experiencia que posibilita sustituir importaciones y brinda a la vez un aporte significativo al programa de soberanía alimentaria y nutricional. El mandatario se interesó por las producciones que allí se realizan y las condiciones de trabajo y salariales de su colectivo laboral. Miguel Díaz Canel Bermúdez también llegó hasta la sede de la Fundación de la Naturaleza y el Hombre, Antonio Núñez Jiménez, institución fundada en 1994 para atesorar y dar continuidad a la vasta obra científica del insigne revolucionario e investigador. La entidad acomete además varios emprendimientos que tienen en su centro la economía circular, el encadenamiento productivo y un enfoque local. De manera particular, Díaz Canel conoció detalles de Fili Fiore Habana, un proyecto promovido por la presidenta de la Fundación, Liliana Núñez Vélez, dedicado a la producción 100% ecoartesanal de variados artículos de uso cosmético a pequeña escala. Uno de los principios que hemos aprendido es que la escala en la producción es importante. Igual que hay que hacer una escala grande, la escala chiquita también es importante en la parte local. Y un país no la debe dejar de atender porque llena muchos vacíos que la grande, por su dinámica, no puede. El presidente cubano llamó a dar una mayor visibilidad y apoyo a todos estos esfuerzos que ofrecen soluciones alternativas a muchos de los problemas que hoy enfrenta el país. Primero tenemos que tener un levantamiento en toda la gente que está haciendo estas cosas que son útiles. Lo otro, terminar de destrabar todo lo que tiene que ver con normativas y esas cosas. Tiene que haber una orientación a ellos para que ellos sepan lo que pueden hacer, cómo lo pueden hacer. Y lo otro, cómo podemos encadenar la industria. No dejan de hacer esas cosas, pero es como si transfirieramos también una tecnología desde el sector no estatal a la industria. Hacemos otras producciones, hacemos estas cosas también. O le movemos a servicios productivos a ellos, combinados con un contrato, utilizando capacidades que nosotros tenemos que hoy están subutilizados y que ellos no tienen. El mandatario aprovechó la oportunidad para recorrer la fundación y conocer detalles de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe, una de las principales acciones que realizaran su prolífica vida, quien bien fuera considerado como el cuarto descubridor de la mayor de las Antillas. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.